Dentro de tu ser y en tu corazón, Él contigo siempre está, tan cerca de mí, tan cerca de mí, y hasta le puedo tocar. Oígalo, siéntalo, Jesús está aquí. Tan cerca de mí, cerca, cerca, cerquita, aquí está el Señor a tu lado, solo tienes que alabarlo. Tan cerca de mí, una sensación en mi corazón, siento aquí Señor, tú estás dentro de mí. Tan cerca de mí, cerca, cerca, cerca está el Señor de ti. Tan cerca de mí, claro, a la par suya, a su hermano y a su hermana, ahí está el Señor de Jesús. ¡Es bueno, un fuerte aplauso al Rey de Leyes! Bueno, vamos a ver, vamos a regalar un par de discos de nuestra producción Mesa Servida, que traemos acá en esta noche para que acá se lleven ustedes nuestra música. Así que, este, vamos a hacer algo muy sencillo, a ver las personas que se acuerdan cuando nuestros dos amigos y compañeros de la radio nos anunciaron cómo se llamaba nuestro grupo, cómo se llama nuestro ministerio. Es un nombre un poco difícil ahí, pero la persona que se lo sabe se viene por acá para regalarle un disco de nuestra producción Mesa Servida. Allá viene la señora, allá viene la señora, vamos a ver. Que se acerque, con mucho gusto. Dayenú. Dayenú, exactamente, déjamele un fuerte aplauso. Déjamele un fuerte aplauso, ¿cuál es tu nombre? Hazel. Hazel, ¿y dónde estás? Tres Ríos. Tres Ríos, bueno, acá está cerquita de Tres Ríos. Por acá está Hazel, que se va a llevar un disco. Vamos a traer otro más exacto, para que se lo lleve. Déjamele un fuerte aplauso a Hazel, que se lleva este disco de nuestra producción Mesa Servida. Y que lleva como compromiso, que sea una bendición para su casa. ¿De acuerdo? Y bueno, y siguiendo con este disco de Mesa Servida, que es una producción que sacamos este año, gracias al Señor. Vamos a escuchar acá, en la voz de Jennifer, un tema muy lindo, al estilo bachata, cuyo título se llama Tú me llamaste por nombre. El Señor nos llama a cada uno de nosotros por nuestro nombre. Así que abramos nuestros oídos, para entregarnos al Señor. Y vamos con esta bachata que dice así. Música cien por ciento católica y original. 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 y nos vaya a resucitar. Y nos vaya a resucitar. Y nos vaya a resucitar. Te moré, Señor, tu sangre me ha revendido. En ti soy nueva creación, sé que contigo voy a resucitar. En ti soy nueva creación, sé que contigo voy a resucitar. Y nos vaya a resucitar. En ti soy nueva creación, sé que contigo voy a resucitar. Y nos vaya 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 a resucitar. En ti soy nueva creación, sé que contigo voy a resucitar. En ti soy nueva creación, sé que contigo voy a resucitar. En ti soy nueva creación, sé que contigo voy a resucitar. En ti soy nueva creación, sé que contigo voy a resucitar. En ti soy nueva creación, sé que contigo voy a resucitar. En ti soy nueva creación, sé que contigo voy a resucitar. En ti soy nueva creación, sé que contigo voy a resucitar. En ti soy nueva creación, sé que contigo voy a resucitar. El Señor nos ha salvado, vino como sangre y carne, como pan, se vivirá al hombre. El Señor nos ha salvado, vino como sangre y carne, como pan, se vivirá al hombre. ¡Oiga! ¡El pecado! ¡Un aplauso al Señor! ¡Bien fuerte! ¡Va, va, va! ¡Cumbia! ¡Vamos a ver las mujeres! ¡Dicen las mujeres! María, tú que me hicieras tu amor, eres la luz que me hicierta el Señor. Con mi canción te traigo poemas que nacen de mí. En las mañanas, juntos al sol, veo tu rostro cerca del Señor. En las cantinas que vuelven el pueblo de mi habitación. ¡Venga! ¡Dicen los hombres! ¡Los hombres! ¡Vamos a ver! Dios te salve María, 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 María Y te cura en el partón, María, María En tus manos ponemos nuestra fe y la esperanza Padrecita querida, no te atardeces de mí ¡Vamos a ver el grito de jubilación! Bueno, en esta noche tan hermosa vamos a traerles flores a nuestra madre Y la flor que ella quiere es tu corazón, venga Venir y vamos todos con flores a por día Con flores a María, que madre nos trae Venir y vamos todos con flores a por día Con flores a María, que madre nos trae Tu poderosa mano, vestiendo en la señora Y siempre nos llora a nuestro lado Venir y vamos todos con flores a por día Con flores a María, que madre nos trae Venir y vamos todos con flores a por día Con flores a María, que madre nos trae Oiga, vamos a hacer la media vueltita para la madre Eso para ti, madre Mira lo que llevó a Cartago, mira lo que llevó a Cartago Es María la Blanca Paloma, que es María la Blanca Paloma Es María la Blanca Paloma Que ha venido a América, que ha venido a América Que ha venido a América a traer la paz En el centro de la blanca nube En el centro de una blanca nube Se vino volando, se vino volando Se vino volando desde por su lugar Oiga, oiga, oiga Y mandarte a besar el rosario Que mandarte a besar el rosario Por los pecadores Por los pecadores Por los pecadores Para que haya paz Es María la Blanca Paloma Es María la Blanca Paloma que ha venido América, que ha venido América, que ha venido América, trae la paz. Vamos todos Oiga madre, no estamos solos Tú nos acompañas María Nunca fue con nuestra vida Tú nunca solo estás Contigo por el camino Santa María va Dice todo Ven con nosotros Santa María Santa María ven María ven con nosotros Santa María Santa María ven Ven con nosotros Santa María Santa María ven María ven con nosotros Santa María Santa María ven Vamos ese aplauso para la reina Bien fuerte ese aplauso Bueno para que se lleven el otro disco Ok ¿De dónde viene el dúo de Ayenú? ¿De dónde? ¿De qué lugar? Ahí está San Antonio de Coronado Entonces venga por acá para regalarle este disco Ah que se lleve esta bendición De nuestro ministerio Ahí están estos cantos que hemos hecho Bueno hermanos y hermanas porque ya viene El ministerio Baruch ya está calentando Ahí fuertemente Vamos nosotros a A concluir con este canto Que sigue y vamos aquí a A llenarnos fuerte del Espíritu Santo Con este canto Conocido Así que los hermanos y hermanas Que quieran recibir el Espíritu Santo Nada más tienen que poner la mano así Las manos así Porque vamos a ser ungidos En esta noche Con ese aceite del Espíritu Santo Y vamos a ser ungidos Para recibir al Señor En nuestra vida y en nuestro corazón Pon aceite en mi lámpara Señor Pon aceite en mi lámpara Señor Que yo quiero servirte con amor Pon aceite en mi lámpara Señor A ver, cántalo con nosotros Pon aceite en mi lámpara Señor Pon aceite en mi lámpara Señor Que yo quiero servirte con amor Pon aceite en mi lámpara Señor Señor Jesús Señor Jesús Tú eres mi vida Señor Jesús Tú eres mi amor Salvate Mi alma perdida Por eso te alabo Con el corazón Con el corazón Con el corazón Con el corazón Pon aceite en mi lámpara Señor ¡Epa! ¡Vamos a realizar vueltas! Danzando y gozando Para mi vida Los que esperan Los que esperan Los que esperan En Jesús Los que esperan Los que esperan En Jesús Como las alas 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 Sus alas levantarán como las águilas, como las águilas, sus alas levantarán, caminarán y no se cansarán, y correrán, no se fatigarán. Nueva fuerza tendrán, nueva fuerza tendrán, los que esperan, los que esperan en Jesús, caminarán y no se cansarán, y correrán, no se fatigarán. Nueva fuerza tendrán, nueva fuerza tendrán, lo que esperan, los que esperan en Jesús, nueva fuerza tendrán, nueva fuerza tendrán, lo que esperan, los que esperan en Jesús. ¡Vamos a ver el secreto de su vida! ¡Que llegó el Espíritu Santo! ¡Satúrame Señor con tu Espíritu! ¡Satúrame Señor con tu Espíritu! ¡Satúrame Señor con tu Espíritu! ¡Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón Señor! ¡Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón Señor! ¡Satúrame Señor! ¡Satúrame Señor con tu Espíritu! ¡Satúrame Señor con tu Espíritu! ¡Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón Señor! ¡Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón Señor! ¡Y vamos a la cumbia! ¡Satúrame Señor con tu Espíritu Santo! ¡Gracias y maravillosas son tus obras! ¡Satúrame Señor con tu Espíritu Santo! ¡Justos y verdaderos son tus caminos! rey de los santos, rey de los santos, rey de los santos, vamos arriba, aleluyame, aleluyame, que no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre, pues sólo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vengan, y te adorarán, y te adorarán, ¡Vanzo arriba! Aleluyame, 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 ¡Vamos desde el grito de Júbilo! Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, rey de los santos, rey de los santos, rey de los santos, aleluyame, aleluyame, que no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre, pues sólo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vengan, y te adorarán, y te adorarán, aleluyame, 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 ¡Vamos desde el grito de Júbilo! ¡Iglesia viva! ¡Vamos desde el grito de Júbilo! ¡Vai! 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 ¿Y para mí? ¡Vai! ... Grandes en toda la tierra 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 La vida es tu Nuestra Señor, que andas en toda la tierra. Muy bien, fuertes aplausos para el dúo de Ayinú, que se escuche. De verdad, muchísimas gracias. Es un gusto, verdad, una bendición que nos hayan acompañado acá en este primer día, en este primer fin de semana de este homenaje a la Negrita 2012 acá en la Catedral de Nuestra Señora del Carmen. Y bueno, también queremos invitar al padre Bernardo Leandro Marín, quien es el parojo de la Catedral, y por supuesto también el director de Radio La Negrita 530 AM, que también lo recibimos para que entregue ese presentito al dúo de Ayinú. Es un sencillo homenaje al grupo de Ayinú. Estamos iniciando estos conciertos para atraer más gente. en estos días que pasa la Virgen acá en la Catedral, sobre todo a los jóvenes que a partir de hoy y los siguientes fines de semana les podamos reunirnos una mayor cantidad. Homenaje a la Negrita, Catedral Nuestra Señora del Carmen, Radio La Negrita 530 AM. En agradecimiento por la colaboración brindada, dúo de Ayinú, quien confía en María, no se sentirá nunca defraudado. Redmítero Bernardo Leandro Marín, Cantago 2002. Muy bien, fuertes aplausos, ¿verdad? Que se escuchen muy bien, muchísimas gracias. Al dúo de Ayinú, de verdad, y muchas bendiciones, de verdad, que sigan adelante por este ministerio, llevando toda su música, toda esa bendición que ellos nos traen, por supuesto, a través de la música que nos han interpretado acá. No.